Primero, quiero que sepan que el problema más grande que tenemos en nuestro municipio es el problema de las vías rurales. Tenemos las vías en muy mal estado, así las recibí. Una maquinaria también en muy mal estado, ya una maquinaria que cumplió su ciclo. Entonces yo le he dicho a las comunidades que prioridad tenemos las vías del transporte escolar. O sea, esa es prioridad. Y una prioridad tan importante como esa es la zona productora. O sea, estos corregimientos que hacen mucha cosecha, que hacen como el caso de Severinera, de Santa Fe de Ralito, de Batata, Calleja, Palmira. Son comunidades que se caracterizan porque hacen mucha cosecha. O sea, a la gente le gusta trabajar la tierra. Entonces yo le voy a tener la prioridad en el mantenimiento de las vías. En estos momentos tenemos que pedir facultades al Honorable Consejo para comprar una maquinaria. ¿Qué vamos a adquirir? Vamos a comprar una motonilloladora nueva, un vibrocompactador, tres bolquetas y un cargador. Una retro, una pajarita, como le dicen acá en nuestro medio. ¿Por qué esto? Porque son maquinarias que vamos a tenerlas durante cuatro, cinco, diez años sin molestar. Que cuando las manden a una comunidad van a llegar realmente a trabajar y que lo hagan, lo hagan bien. Que cuando las manden a una comunidad van a llegar realmente a trabajar y que lo hagan, lo hagan bien. Que cuando las manden a una comunidad van a llegar realmente a trabajar y que lo hagan, lo hagan bien.